Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym. Y el día de hoy te vamos a traer un entrenamiento para las piernas en general. Vamos a entrenar cuadríceps, femorales, glúteo y pantorrilla. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Antes de comenzar con nuestra rutina de entrenamiento, te recomendamos que vayas a ver el video sobre el calentamiento. Muy importante que actives todas tus fibras musculares antes de comenzar para que tu cuerpo esté lo más preparado posible para hacer el entrenamiento. Una vez que ya hayas visto el calentamiento, ahora sí, te regresas a este video y comenzamos. Para comenzar con nuestro video de pierna general, te vamos a decir que vamos a meter entre cada ejercicio un ejercicio preferencial. En este caso, el ejercicio preferencial que vamos a meter en cada uno de los ejercicios va a ser el yogui. O sea, este movimiento. Aquí. Si tienes problemas con la rodilla, aquí nada más. ¿De acuerdo? También está la opción de que puedes hacerlo hacia atrás. Ese va a ser el ejercicio preferencial. Hacemos un ejercicio y el yogui como preferencial. Otro ejercicio y el yogui como preferencial. Y así nos lo vamos a llevar. Vamos a hacer una vuelta gigante. Es decir, vamos a hacer todos los ejercicios metiendo ese ejercicio preferencial. Va a estar pesadito. Va a estar pesadito para que pongas atención a todos. Miguel va a estar haciendo los ejercicios y yo nada más hago el preferencial. Pero tú vas a hacerlo absolutamente todo. Bien, como primer ejercicio, vamos a hacer un desplante hacia el frente utilizando un cajón. Miguel va a poner una pierna aquí arriba y la fuerza la va a hacer absolutamente con la pierna. Toda la fuerza va a hacer con esa pierna. Se va a mantener derecho. La pierna que está atrás solamente va a estar como apoyo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer 12 repeticiones de cada lado. Vamos, arriba así, tiramos el aire. Si se dan cuenta, Miguel está derecho. Y toda la fuerza la hace en la pierna de enfrente. En este ejercicio no hay necesidad de agarrar garrafones ni agarra nada. Si lo hacemos correctamente, se va a sentir mucho en sus cuadríceps. Vamos, vamos. Recuerden, son 12 repeticiones por lado. Si tú tienes poca experiencia con unas 8 a 10 repeticiones, está bien. Pero si tú ya tienes experiencia, dale 12. Vamos. Hay que recordar que hay que mantenernos derecho. Arriba tiramos el aire y la pierna está nada más está como equilibrio. Eso, muy bien. Vamos, vamos. Vamos, muy bien. Tirando el aire arriba siempre. Tratando de hacerlo controlado para evitar una lesión. Ya terminamos. Vamos a darle un minuto de paso yogui. Aquí. Respirando. Tranquilos. Exíjase. Si estamos atacando la pierna, traten de levantar las rodillas todo lo que puedan. Se va a sentir que quema un poquito más la fibra muscular. Es durante un minuto. Ya vamos a acabar. Ya le duro. Ustedes con su cronómetro desde casa, hay que ponerlo. Que se ha cronometriado el yogui. Listo. Vamos a hacer una sentadilla. Fíjese cómo la va a hacer Miguel. Sentadilla goblet. Mitad lento. Y ya subimos normal. Bajamos normal. Subimos a la mitad lento. Normal. Hacemos una pequeña isometría a la mitad. Normal. Hacemos una pequeña... ¿De acuerdo? Personas que no tienen experiencia con 12 repeticiones está bien. Personas intermedias. Y personas con experiencia. 15 repeticiones. Y pueden utilizar un garrafón. Para poder ejecutar el ejercicio. ¿De acuerdo? De abajo a la mitad lento. Y de la mitad hacia arriba. Ya normal. Tirando el aire. Derechito siempre. Arriba sacando el aire. Si se dan cuenta Miguel está con la espalda recta. Protegiéndose. Terminamos el ejercicio. ¿Qué sigue? El preferencial. Aquí. Un minuto. Vamos. Respiren. Concéntrese. Ponga el cronómetro. Para que lo pueda hacer cronometriado. Recuerden eso. Muy importante. Siempre que el movimiento sea lo más natural posible. Si tienen problemas con la rodilla. Aquí cortitas. Pero si no. Eleve las rodillas. Para pegarle más. Descansado. Ser esto es cansado. Terminamos el preferencial. ¿Qué sigue? Vamos a hacer una sentadilla. Sumo. Haciendo un salto. Sin peso. Seas principiante. Intermedio. O avanzado. Sin peso. Muy importante. Vamos a ver Miguel cómo lo hace. Él la sumo. Aquí nada más vamos a variar las repeticiones. Una persona principiante. 15. Una persona intermedia y avanzada. 20. Cuide mucho su espalda. Hidrátese bien. Durante el entrenamiento. Es un entrenamiento que demanda mucha energía. Se van a sentir cansados muy rápido. Pero les va a jalar muy bien. Se van a sentir las piernas. Vamos. Aquí las pompis se van a meter bastante. Exagerado. Para todas las personas que quieran andar como Latin Lover acá. Bien exagerados. Les va a servir bastante. Vamos. Vamos a darle ahora el yogui. Un minuto. Recuerden. Si se sienten cansados. Hágalo más calmado. Pero siempre manteniendo el movimiento. Si ya decidió hacer esta rutina de pierna general. Que sabe que es pesada. Hay que terminarla. Todo esto es en una vuelta gigante con ejercicio preferencial. No vamos a descansar en ningún ejercicio. Está pesado. Está pesado. Está duro. Pero hay que darle. 15. 10. 10. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Ya hicimos algo de femoral y de pompe. ¿Qué sigue? Vamos a utilizar la liga. Y la vamos a poner en una estructura fuerte. Para que podamos hacer el ejercicio. ¿Quieres que lo haga yo por el pants? No, estoy bien. Ok. Lucho este pie. Ahí está. Fíjese. Tenemos un video sobre el amarre de las ligas. Para que vaya a visitar ese video. Ya que les va a servir bastante para realizar el ejercicio. Hazte más para adelante. Ahí está. Miguel se hizo más para adelante. Creando siempre una tensión en la liga. Para que se mantenga su femoral ya tenso. Ahora sí. Subimos. Personas que no tienen experiencia. 12 repeticiones por lado. Personas que tienen experiencia o intermedias. Hacen 15. Y además de eso. Se pueden alejar un poquito más. Provocando más tensión en la liga. Ahí sí se puede acercar aquí. Aquí se ve lo que viene siendo el femoral. Donde se está activa el femoral. Donde se activa. Vamos. Eso. Dale, 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 dale. Aquí se ven las fibras. Vamos, vamos, vamos. Eso. Muy bien. Siempre tirándole aire arriba. Ahí se ve el trabajo. No porque sea liga. No quiere decir que no va a jalar. Va a jalar. Haciéndolo adecuadamente. Se va a sentir. Vamos, vamos. ¿Cuántos van? 9. 9. 10. Vamos. Vamos. Recuerden, si tienes experiencia, dale 15. 2. Ahí está. Para atrás, dale. Vamos a quitárselas de aquí. Y vamos a ponerlas en la otra pierna. Y hacemos exactamente lo mismo. Bien asegurado. Yo les recomiendo que se pongan unas calcetas largas o un panza. Algo que les proteja porque sí puede calarles un poco. Dale. Se alejan un poco. Y le damos. Y ahí vemos el formulario de volada que se activa donde trabaja. Dale, dale, dale. Eso. Muy bien. Vamos. Recuerden, si no tienes experiencia, 12 repeticiones por lado. Pero si tienes experiencia o haces un intermedio, 15 repeticiones. Y aléjate más para provocar la tensión en los femorales más. Como te digo, no porque sean lijas vas a decir, ah, no funciona, no. Está duro el ejercicio, está pesado. Y más si lo combinamos con los yoguis, es pesadito. ¿Cuántos van? Van 9. Vamos. 10. 11. Muy bien. Una más, una más. 12. En dado caso que no tengan la liga, para otra opción de entrenamiento. Y es el mismo movimiento, se va a extender completamente el femoral. El peso muerto. Exactamente. Un peso muerto, si en dado caso que no tengan la liga, sustituyen este ejercicio. O a lo mejor tienen la liga, pero no tienen dónde colocarla. Sustituyen la liga por un peso muerto con algún garrafón, algo pesadito. Puede ser una mochila, una maleta, lo que tengan para poder agarrar, que le metan peso. Y así. Es un excelente ejercicio para los femorales. Bien, terminamos. ¿Qué sigue? El jogui. ¿De acuerdo? Aquí el jogui. Ya en este punto, está horrible el entrenamiento. Ya se debe sentir fuerte. Aquí matas a dos pájaros de un tiro. Haces tu entrenamiento de pierna general y además tu cardio. Va a estar padre. Recuerden tener cronometriado. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ya tenemos un video de glúteos sobre este video, sobre este tema, el glúteo. Vamos a hacer lo primero normal. Una persona principiante sin nada de peso, sin liga. Vamos. Así como está Miguel, haciendo una pequeña isometría arriba, le vamos a dar unas 20 repeticiones. ¿De acuerdo? Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Personas avanzadas, 20 repeticiones, no pasa nada. Y la otra es utilizando la liga puesta aquí, ¿de acuerdo? Recuerden, tenemos un video sobre glúteo en donde explicamos el ejercicio ya con la liga para que se vayan a ver ese video. Hacerlo individual a una sola pierna. Ahí se va a sentir más el trabajo. Como les comento, hay un video sobre glúteo en el que comentamos este ejercicio para que lo tomen en cuenta. Está muy padre. A una sola pierna, pues se duplica el trabajo. Es más fuerte. Ya en dado caso que dominen el peso y que no tengan algo más pesado para poner, lo pueden hacer individuales. Que sigue, sigue el preferencial, ya saben. Aquí el yogui. Con cronómetro, le ponen el minuto. Si sienten que ya están cansados, pues ten el minuto, pero nada más a una intensidad más tranquila. Haciendo sus respiraciones. 30 segundos. 15 segundos. 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Último ejercicio para el glúteo. Vamos a hacer patadas de glúteo utilizando liga. Ahorita la liga la pusimos aquí. En este caso la liga la vamos a poner en el pie. Aquí, en esta parte de aquí. Voy a acomodarle a Miguel la liga. Voy a acomodarle a Miguel. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner... Tengo la liga así. Recuerden, hay un video sobre esto. Lo pongo en la mitad del pie y nada más ajustamos. ¿De acuerdo? Una la colocamos... A ver. Aquí sostente con la mano. Y hacemos la patada de glúteo. ¿De acuerdo? Ahí está. Las ligas las vamos a sostener con la mano. Personas intermedias y avanzadas, 12 repeticiones por pierna. Personas iniciales con 10 repeticiones. Recuerden también, pueden soltar un poco más la liga para no provocar tanta tensión y que el movimiento sea un poco más controlado, mejor. Si lo queremos con más tensión, simplemente lo que hacemos es hacerlo más controlado, más lento. Ya termina un lado. Se pasa a la siguiente pierna. Se ajusta la liga bien. Y le da. Ahí está. Bien importante el amarre para que no se suelte y no se van a pegar. Ya han visto muchos memes ahí en el internet, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, en donde la liga la ponen en puertas, con palos, mal amarradas, en clavitos chiquitos. ¿Y qué pasa? Que se dan el chicotazo. Se golpean. Porque no tienen la precaución de colocar la liga en un punto fuerte de agarre. Muy importante en dónde van a colocar la liga. ¿Qué sigue? El preferencial. Aquí vamos a cerrar la primer vuelta de la rutina. Esta sería la primer vuelta. Aquí hacemos el minuto. Echa de ganas. Si se necesita hidratar, tome algo de agua. Todas esas personas que tienen un poco de sobrepeso, pero que ya están entrenadas, esta rutina es ideal para ellos. Les va a ayudar bastante a bajar. Para las chicas, les va a dar tonificación en las piernas, en las pompis. Tanto que es su vanidad de dar las pompis. Entonces, hágalo. Le va a servir bastante. Ya vamos a acabar. Recuerden hacer sus respiraciones. Aquí terminamos la primera vuelta del entrenamiento de la pierna. Se va a sentir cansado el ejercicio. Personas principiantes, tres vueltas, nada más. No necesita más. Está bien pesado. Personas intermedias y avanzadas, cuatro vueltas. Recuerden ver el video sobre las ligas para que vean los tipos de amarre y cómo crear más tensión. Si va a utilizar la liga y la va a colocar en alguna parte en especial, recuerden que es una estructura fuerte. Hay que echarle ganas. Es una rutina muy padre para que sus piernas estén bien trabajadas, bien tonificadas. Ya hicimos cuadríceps, ya hicimos femorales, ya hicimos glúteo. Ya vamos a terminar así con la rutina. Vamos a hacer pantorrilla y al final un estiramiento para mitigar esos dolores que nos dan post-entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer para la pantorrilla? Miguel nos va a mostrar. Vamos a hacer una elevación de talón sin peso. Se pueden sostener de alguna estructura o algo. Y hacemos 20 repeticiones muy lentas. 20 repeticiones muy lentas y después 20 repeticiones normales. En total van a ser 40 repeticiones muy lentas y lo normales. Principiantes, intermedios, avanzados, todos cuatro vueltas. Es su propio peso. Aún así se va a sentir. Aún y cuando no le estemos metiendo peso, se va a sentir el ejercicio. Recuerden, vamos a hacer 20 lentas, 20 normales. Cuatro vueltas. Principiantes, intermedios y avanzados. Entre cada ejercicio en este circuito solamente vamos a descansar 40 segundos a lo mucho. Es más que suficiente. Ya aquí le vamos a dar, como les dije, cuatro vueltas en cualquier nivel. Terminando, ¿qué sigue? Vamos a hacer los estiramientos de pierna. Vamos a empezar con cuadríceps. Miguel se sostiene de alguna parte y nada más se jala un poquito hacia abajo para estar bien en su cuadríceps. Si no puede, aquí. Si no tiene, ¿en dónde? Aquí mismo. ¿De acuerdo? Que se sienta aquí el trabajo. Una pierna y después la otra. 20 segundos en todo. En todos los estiramientos dele 20 segundos en cada parte. Ahí se queda 20 segundos. ¿De acuerdo? Para que se estire bien. Ahora vamos a estirar los femorales, nada más hacia abajo aquí. Aquí, que se estiren los femorales. Trate de no doblar la rodilla. Una leve flexión, pero no tanto. Y aquí, para que se estiren bien sus femorales. 20 segundos también. Terminamos. Glúteo. Como si se sentaran a pierna cruzada. 20 segundos. 20 segundos y ahí sus glúteos se van a estirar muy padre. Se van a sentir. Esto es para recuperar la flexibilidad y también para mitigar los dolores después de un entrenamiento. Es muy importante que hagan siempre esos entrenamientos. No nada más en pierna, en cualquier parte del cuerpo que ustedes entrenen. Muy bien amigos, con esto acabamos nuestro entrenamiento para pierna general. Espero que les haya gustado. Y para recordarles que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Temas sobre fitness, preguntas sobre el gimnasio y todo afina al ámbito fitness. No olvides suscribirse, compartir, denle like y aquí estamos a la próxima. Y recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!